Ezequiel, bueno, gran triunfo ante un gran equipo también como San Francisco, ¿no? Bueno, buenas tardes, sí, la verdad que duro, ¿no? La verdad que un partido siempre se nos hace duro con San Francisco Así que bueno, sacamos adelante en un partido difícil Gareca, te va a escuchar ahora enseguida Ezequiel, Tibero Bueno, lo vamos a saludar al S ¿Cómo anda, amigo? Hola, Gareca, ¿cómo anda, amigo? Bien, bien, bueno, felicitaciones para el gol Partido, como lo dijiste, muy duro, muy trabado Es muy difícil este San Francisco, Ezequiel Sí, la verdad que es un equipo muy duro Muy agresivo Que la verdad que no te deja recibir solo, ¿no? Siempre tiene una marca encima Y bueno, como decís vos San Francisco también tiene buenos jugadores Y por eso está donde estaba, ¿no? Así que bueno, sacamos un partido Dependiendo de una falla Porque como estaba planteado el partido El que cometía el error, la pagaba cara Sí, la verdad que sí El que hace un error, la pagaba fe Y bueno, gracias a Dios la pagaron ellos Y bueno, la pudimos conquistar, ¿no? La que tuvimos Digo, gran parte del partido hasta los 25 fue lindo Fue lindo, fue atractivo Los dos tuvieron situaciones increíbles Lo del enano, este... Que no sabe fallar, pero bueno El ser humano, este... Después como que se cayó el partido Más allá de que ustedes lo manejaron Tuvieron la pelota Jugaron por los costados No, digo, lo hablaron en el entretiempo Digo, esa falta de profundidad Que le faltó en el final de los primeros 45 Y después, este... En la parte final del juego Sí, sí, la verdad que lo hablamos Como decís vos, Gareca Los primeros 25 minutos Lo teníamos, como decís vos Jugando bien Después como se cayó Como decís vos Llegamos a tres cuartos Y no podíamos profundizar Pero bueno Hablamos en el entretiempo Y bueno, pudimos sacar esto adelante, ¿no? Que es un partido difícil Muy difícil Muy difícil Quedan ya prácticamente Cinco fechas Se vienen en play-off Están, como siempre A candidato, Ezequiel Bueno, la verdad que Tenemos un lindo grupo Sobre todo Buenos jugadores Humildes Que entrenamos todos los días Que no llegamos a nada, nada Salvo que Andino nunca Tiene que llegar a nada, nada Y por eso los chicos También inferiores Que van a entrenar con nosotros Es un lindo grupo Por eso Es un grupo La verdad que Muy lindo Por eso estamos donde estamos Y bueno Vamos a sacar eso Queremos, ¿no? El bicampeonato, ¿no? Así que vamos encaminando eso Paso a paso Te mando un abrazo Te felicito por el gol Y bueno Dedicado para aquí en todo esto Bueno, Gareca Muchísimas gracias Saludos para mi mamá Que vino justo ahora Así que hace mucho Yo no venía a la cancha Bueno, dedicarle a ella A mi papá A toda mi familia Así que a todo mi suero A todo Así que Bueno, lindo triunfo Y bueno Y a toda la gente de Andino Y a mis compañeros Abrazo, Eze Hasta luego, Gareca Un abrazo Así que chau Un abrazo Un abrazo Buenas Umo Un abrazo